Bienvenidos al canal, a divertirse con Agustina, yo soy Agustina y hoy estamos en un nuevo video en el que estoy jugando con mi amiga mía, hola mía Y también con mi amigo Nacho, hola Nacho Y recién mía nos acabó de revivir y vamos a ver si ganamos la partida ¿Qué es esto? Allá hay un título, vamos Este es trío normal ¿Me dejan un poco de luz? Por lo menos, no sé Por lo menos con la metralla ahora estoy feliz Después quédense con todo Quédate la escopeta Si no querés la escopeta te dejo el fusil verde ¿Cuál querés? ¿El fusil verde o la escopeta? Que no tenés nada ¿A mí? ¿Nesús? Sí, a vos ¿El fusil verde o la escopeta? El fusil Ahí te lo doy Vamos a la escena Acá va la escena Si querés te dejá el fusil, pero bueno Gracias mía por curarnos Espera que agarran los minis ¿Para qué los quiero si vos tenés eso? Pero bueno, por las dudas ¿Quieres que te lo dejo? Porque vos lo tenés No, como quieras Si no me lo querés dar Como quieras Si te ocupa mucho espacio Ok Ahí hay un cofre Bien Lanzacohetes Aquí podemos hacer una misión que hay No 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 Vamos a intentar ganar la partida Chicos Y también No Tiren el SkyBell Muertísimo Bajayla empatitó Por hacer SkyBell Tomala Por hacer SkyBell Somos buenísimas Chicos Muchas gracias por los 21 suscriptores Vayamos a la zona mejor Ahora Mira Yo entro Entro Para controlarlo Y lo maneja mía Yo diría que Que corramos Yo voy a la zona Y ustedes me abduzcan Listo Dale Mía Abduzcanme Dale Dale Rápido Rápido Tres vidas tiene que Amén Hay otro Abduzcan Me tiró Un coso El Abduzcan Ayúdame Ataque el Abduzcan Ataque el Abduzcan Ayuda Muerto Muerto Ahí está Monito Si me das de malo Quedó en tres Venga Vamos Vamos A nivel En una misma partida Literalmente Acá hay oro Para quien quiera Me puedo agarrar El cañón de estorbos Si si Para que lo desgaste Quedan tres más Tíralo Tíralo Yo también No tengo mucha vida Pero usted toma el botiquín Curate con el cañón de estorbos Si si se recarga Listo Ahora sigues curando vos Ahí voy Ahí voy Mía Ah Ah También Mía Tiene una pan Legendaria Chico Vamos Vamos Tíralo Vamos Bueno Chicos Espero que les haya gustado Este video Adiós Chicos Tíralo Tíralo